Y imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso, que te dibujó la luna en un trozo de papel Ese amante improvisado, misterioso, apasionado, que hoy te vio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejo y me amarillo, para siempre Tenías que ser traicionada Calma Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejo y me amarillo, para siempre Pues siempre ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Gracias!